Pa' qué esperar si es hora de devorarnos como antes lo hacíamos Pues entonces, Yandel Disfruto tocar de tu cuerpo, calientito los ojos envueltos Tú me ves y me pongo contento, no salgo después de que esté adentro Contigo me voy pa' da boom de honeymoon hay full moon Con un parreway yankee pa' los tiempos lunito en que ya estoy suelto Ocupado y está en tiempo muerto si es que viajes sin pisar el aeropuerto Disfruto tocar de tu cuerpo, calientito los ojos envueltos Tú me ves y me pongo contento Así que todo el mundo a buscar la canción full moon Titulín Guayna, el capitán Yandel, 36 grados papi, estamos activos